El Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Delegación de Educación, ha desarrollado la segunda edición de la jornada Cómo llegar a lo que no se ve, que ha llamado, por título, Reinventarse ante las nuevas realidades y que se ha desarrollado a través de la plataforma Zoom, siendo la continuidad de la primera edición de esta jornada, celebrada en 2019. Según ha explicado José Alberto Cruz, el objetivo de ambos encuentros ha sido intercambiar conocimientos y experiencias entre diferentes profesionales que trabajan con alumnado expulsado de los centros educativos y sus familias con el fin de orientar y mejorar las actuaciones que ya se están realizando con el alumnado en situación de riesgo socioeducativo. El Edil ha destacado además que este segundo encuentro se ha centrado además en las iniciativas llevadas a cabo para adaptar las intervenciones a la nueva realidad y las estrategias empleadas durante el confinamiento para atender a los adolescentes y sus familias. Según José Alberto Cruz, los diferentes profesionales que han participado han presentado las adaptaciones que han llevado a cabo en sus proyectos. Toda la jornada ha girado en torno al trabajo con menores en riesgo socioeducativo y familias y, por último, han tenido lugar dos actividades prácticas, creando así un espacio de reflexión y debate donde se han podido compartir dificultades, propuestas y expectativas, sobre todo ante los nuevos retos que se plantean en el panorama social y educativo.